Frente a los acontecimientos violentos y delictivos de nuestro barrio, en nosotras, las jóvenes de la institución educativa 001 María Auxiliadora, surgió la inquietud de no quedar indiferentes frente a esta realidad. Por ello, propusimos a nuestras autoridades escolares realizar una marcha por la paz que movilizaran a los jóvenes de otras instituciones con el mismo fin. Esta idea, gracias al escucho y la ayuda de nuestra directora, Nuestra Señora de las Mercedes, me comprometo con el apoyo de la institución a crear talleres en base al valor de la paz, ya que nuestra institución abre las puertas y seguirá abriéndolas a esta gran causa. Y a nombre de todos mis compañeros de la institución educativa parroquial, Nuestra Señora de las Mercedes, nos comprometemos a fomentar el valor del buen trato, la honradez y la solidaridad. Todos juntos, ¡que viva la paz en Marlos Altos! ¡Que viva la paz en Marlos Altos! Gracias. Nos hemos sentido llamados a participar de esta movilización en pro de la paz, pues no somos indiferentes a nuestra penosa realidad que día a día nos agobia. Es por ello que hoy decimos sí a la paz, sí a la unión y al amor, y nos declaramos enemigos de la violencia, la desigualdad, el desamor, y nos comprometemos a luchar por una comunidad sana con nuestros saltos asertivos, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y teniendo la protección de nuestra Madre, la Virgen del Prado. Muchas gracias. Yo, representante de la institución educativa Ramón Espinoza, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez han soñado con una comunidad feliz, llena de paz y prosperidad, donde todos respetan el estilo de vida, cultura y religión, sin impotar que tengan distintas ideas? El día de hoy, con estas palabras, espero llegar a cada uno de ustedes. Estamos reunidos aquí, todo con un solo objetivo, el cual es tener una comunidad de paz, en donde ya no haya crimen, delincuencia, asesinatos, robos y otras atrocidades que tenemos en nuestro barrio. Por ello, nuestra comunidad y los ramoninos decidimos vivir en paz. Y recuerden que no hay camino para llegar a la paz. La paz es el camino. Gracias. Nos hemos unido para manifestar nuestro deseo de vivir en un barrio de paz. Queremos caminar sin miedo, sin temor al robo, al asalto, a la violencia. Caminar seguras con la tranquilidad de que vamos a llegar con bien a nuestros hogares. Nosotras pedimos un cambio total. Es el momento de decir, basta ya de tanta delincuencia, basta ya de tanto dolor, basta ya de tanta inseguridad. Digamos, ¿sí a la paz? ¡Sí! Barrio Saltos quiere paz. Muchas gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!